Sobre la avenida Prisiliano Sánchez, justo frente a la entrada al fraccionamiento Vallarta 500, se ha creado un enorme bache que ya pone en peligro a los conductores. El hoyo se encuentra ubicado en el carril derecho en dirección oriente entre dos topes, lo que lo hace difícil de ver. Sin embargo, los automovilistas de vehículos pequeños se percatan del mismo cuando su carrocería golpea. En el lugar hay una placa metálica que también está sucumbiendo ante el paso permanente de vehículos y camiones, y pareciera cuestión de tiempo para que colapse y algún vehículo quede atrapado. Además, ahí se instaló una parada de autobuses y las personas que intentan cruzar la calle podrían tropezar en este enorme hoyo. Este lugar es transitado por miles de personas todos los días que van desde el crucero del Pitillal hacia el centro de dicha delegación. Por eso la urgencia de que el problema sea solucionado antes de que cause más estragos en los automovilistas. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Milton Colmenares.